A como les dije la bienvenida al inicio, tenemos buenas noticias en este momento y es que está por arrancar la tercera temporada de Niños Cámara Acción y con un nuevo formato, a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, queremos llevar esos mensajes a niños y niñas de nuestro país y para ello nos acompaña el día de hoy en estudio. Está con nosotros Jessica Chávez, quien es productora de Niños Cámara Acción. También nos acompaña Vía Sky Javier Cortés, quien es presentador de Niños Cámara Acción y tenemos a don Mauricio Castillo, director nacional de Educo, para hablar sobre todas las novedades de este programa infantil que ha gustado mucho en nuestro país. Bienvenido a los tres. Me gustaría empezar por el más chiquitito de la casa. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme, Martín. Qué lindo, Javier. Me gustaría que empecemos hablando, Javier, con vos, que nos conté tu experiencia en Niños Cámara Acción. ¿Y qué tal el nuevo formato? ¿Te gusta o te hace falta ver a tus compañeros y compañeras? Bueno, para empezar, gracias por haberme invitado de nuevo. Y el nuevo formato consiste en que todo nuestro equipo vamos a estar desde nuestros hogares, ya que la situación que estamos pasando son tiempos muy difíciles ante la pandemia del COVID-19. Y todos tenemos que estar enviando nuestros videos a producción para así nosotros continuar con el programa. ¿Qué tal la experiencia, Javier? ¿Te ha gustado? Bueno, la experiencia ha sido emocionante. También extraño un poco llegar ahí al canal y verme con todos mis compañeros, pero tenemos que entender que la situación es muy difícil. Gracias, Javier. ¿Qué tal la experiencia, Javier? ¿Qué tal la experiencia, Javier? Es una de las poblaciones más importantes que tenemos en nuestro país porque es el futuro de nuestra nación. Importante, toda la sociedad tenemos que contribuir a crear esos espacios donde las niñas y los niños puedan expresar y puedan seguir diciéndonos cómo podemos continuar viviendo en medio de toda esta crisis que estamos pasando, y también destacando no solamente en nuestro país, también a nivel del mundo y también destacar que esto implica poder crear esos entornos protectores, esos espacios donde las niñas y los niños puedan continuar su vida, ¿verdad? En estas nuevas condiciones que este virus nos ha determinado y por tanto implica también utilizar todos los medios tecnológicos, utilizar todos los elementos ludopedagógicos que podamos compartir y creo que Niños Cámara Acción es el espacio donde la niñez puede seguir expresándose y pueden tener la interacción entre padres que tanto necesitamos. Importante también, don Mauricio, que sean niños, dirigiéndose a otros niños y niñas, mensajes que ahorita son muy importantes, como usted decía, la prevención del virus, el lavado de manos. Yo creo que durante estas dos temporadas anteriores de Niños Cámara Acción y esta tercera temporada, pues los mensajes han sido eso, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, tienen una grande energía, tienen toda la motivación para poder seguir desarrollándose entre sí como las personas sujetas, activas de todos sus derechos y sobre todo implica también que ellas y ellos nos pueden decir de qué manera podemos llevar todos los elementos del día a día en los hogares, en las escuelas, en las comunidades. Entonces yo, es muy importante destacar que el programa siempre implica eso, su objetivo es de que la niñez nicaragüense tenga un espacio donde poder expresarse y donde poder poner en discusión y en reflexión desde su pensamiento y desde sus ideas temas que son de importancia para la niñez, no es solamente un tema de los adultos. También los niños y las niñas pueden estar dándonos su opinión, su participación en el cómo podemos abordar distintas temáticas. Así es, y esos estudios también lo hemos visto, ustedes lo han presentado acá en VozTV sobre lo que piensan y sientan los niños y es importante por eso estar pendiente de este programa infantil. Ahora sí queremos conocer detalles sobre esta tercera temporada y el nuevo formato. Jessica. Gracias Martín por el espacio y gracias a todo el equipo por la disposición obviamente y por esa entrega que siempre ponemos en cada programa de Niños Cámara Acción y como vos lo has dicho, esta vez estamos viendo una oportunidad en medio de la crisis sanitaria que enfrenta a nivel global. Hemos decidido grabar Niños Cámara Acción desde la casa, es un reto enorme, grande, pero que sin duda alguna todo el equipo lo ha asumido con mucho compromiso, entrega, vivencia. Vamos a estar viendo a los niños y niñas más comprometidos, más entregados y lo interesante de esta temporada, de la tercera temporada, es que la familia también va a estar involucrada. Se van a volver en ese camarógrafo, ese productor o productora, la mamá, el papá, los hermanos y eso es lo bonito. Podemos ver el entusiasmo de las niñas en casa y qué mejor siendo niñas y niños contándoles a otros niñas y niños lo que están haciendo en casa, cómo se divierten, cómo juegan, qué hacer durante este confinamiento. Y precisamente eso le voy a preguntar a Javier ahorita. Javier, ¿qué le dirías a otros niños y niñas que están viendo, compartiendo con vos qué hacer en este confinamiento? ¿Vos qué estás haciendo? Bueno, pues la verdad, ante la situación, lo que estoy haciendo yo es que mi familia y yo estamos haciendo todas las medidas de protección ante la pandemia, ya sea lavarnos nuestras manos, no salir tanto a la calle y si algún adulto de mi casa tiene que salir, lleva su alcohol gel, su tapabocas y también se pone trapo en la cabeza para que el virus no se transmita. Gracias, Javier. Don Mauricio, ¿ustedes qué otras acciones están realizando en el país en el tema de la prevención? Pues decirte, Margin, que nosotros como organización hemos desarrollado una primera etapa en la cual era para la protección y la prevención hacia las familias y en este caso llegamos a más de 9 mil niñas y niños, ¿verdad? Esto implica más de 5 mil hogares en las zonas donde EDUCO está actuando y en las cuales entregamos un kit de higiene y saneamiento. Ahora estamos a las puertas de poder impulsar junto a otras organizaciones internacionales y otras organizaciones nicaragüenses todo un proyecto con financiamiento de la Unión Europea que implicará también seguir ampliando todos los beneficiarios que tendremos con un proyecto que venga a hacer prevención, protección ante la crisis sanitaria. Pero además de eso ya también dando respuesta hacia los siguientes meses que es cuando tendremos que ir saliendo un poco de toda esta crisis y que implicará toda una estrategia para poder dar capacidades y habilidades a la familia para poder retornar a su vida económica. Y esto implicará todo un proceso en el cual estaremos apoyando a estas familias con formaciones y algunas ideas de emprendimientos económicos. Además de esto, dentro de nuestra zona de actuación también seguimos trabajando junto al Ministerio de Educación en las escuelas rurales para poder desarrollar, digamos, todo un proceso de protección desde el entorno escolar y a la parte de esto toda una campaña de comunicación con mensajes que estamos llevando en las zonas rurales, así como a nivel nacional, así como a nivel nacional, así como a nivel nacional, como organización y desde la Plataforma del Movimiento Mundial por la Infancia. Porque algo muy importante que destacar es que toda la sociedad nicaragüense debe tener interiorizado que esta enfermedad, este virus, solamente con el lavado de manos, como decía Javier Contante, en cualquier espacio donde estemos, el lavado de manos es muy importante. Cuando llegamos, cuando estamos, cuando salimos de un espacio, tenemos que lavarnos las manos. Igualmente, si estamos fuera de nuestras casas o de los entornos donde estamos, tenemos que andar con alcohol gel y también tomando todas las medidas de protección y de prevención. No tocarnos con nuestras manos, nuestra cara, nuestros ojos, nuestra boca. Son elementos que tenemos que seguir interiorizándolos en la sociedad para poder frenar un poco el contagio que estamos teniendo. Y precisamente todo eso también lo veremos en Niños Cámara de Acción. Jessica, toda esta información, lo que está realizando Educo también en nuestro país, en pro de la niñez nicaragüense. Claro que sí, en Niños Cámara de Acción, en esta temporada, la tercera temporada, vamos a estar viendo entornos protectores enfocados en cómo hablarle a la niñez, también cómo la familia puede hacer para ayudarles este tiempo en casa, cómo se pueden involucrar para que también jueguen, porque la mejor manera de que los niños y las niñas aprendan es jugando. También recordarles que Niños Cámara de Acción es un espacio comprometido con los derechos de la niñez, es un espacio en que los chicos cuentan su vivencia a otros niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Un espacio en el que está abierto también el tema del empoderamiento. Vemos a unos presentadores alegres, animados, y eso nos entusiasma como canal comprometido con la audiencia también. Y eso va a ser bonito en esta temporada porque no solo estamos asumiendo un reto más, sino que estamos viendo y sintiendo ese calor de la niñez desde casa y desde sus hogares a la familia, involucrándose en temas también de salud, de higiene, de cuido, de protección y por eso es que hemos decidido hacer esta temporada, grabarla desde casa. ¿Inicia? ¿Y Jessica? ¿Qué fecha? Esta temporada inicia el 11 de julio. Recordemos que son 12 programas la temporada y pues estaríamos finalizando a finales de agosto. Para nosotros es un agrado y un compromiso enorme estar con ustedes. Espérenlo este 11 de julio y también no se pierdan cada avance y cada entrevista que vamos dejando en las redes sociales de VozTV. Gracias, Jessica. Quiero agradecer también a don Mauricio Castillo, a Javier por acompañarnos. Ya el tiempo se nos agota, pero podríamos pasar mucho más hablando sobre Niños Cámara Acción. Nos emociona este tema. A mí me emociona muchísimo, no solamente porque soy mamá, sino porque tenemos que estar siempre pendientes de los niños y niñas, sobre lo que están sintiendo, lo que están pasando y felicidades también a Educo por estar pendiente y por promover los derechos de los niños y niñas en nuestro país. Y les quiero comentar que lo hacen estos proyectos y todas las acciones que ellos tienen enfocados en Managua, Matagalpa y Ginoteca. Y también aprovechando lo que decía don Mauricio, han entregado alrededor de 562 kits de higiene en 92 escuelas y han beneficiado a más de 8 mil familias en nuestro país. Así que felicidades por todo lo que ellos están realizando y a este programa tan bonito dirigido a los niños y niñas de Nicaragua. De esta forma hacemos una pausa comercial y regresamos en Compartiendo con Vos.